Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega destierra a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti. La directora regresaba de México junto a su hija. Ambas fueron regresadas al país azteca. Karen Celeberti fue desterrada del país el jueves 23 de noviembre por autoridades migratorias. La Dirección de Migración y Extranjería le impidió ingresar a Nicaragua junto con su hija cuando ambas regresaban al país después de participar en actividades relacionadas con el certamen de Miss Universo. La dueña de la organización se encontraba en México después de participar en El Salvador, donde Chase Miss Palacio se convirtió en la ganadora del concurso. En tanto, Daniel Ortega y Rosario Murillo podrían pretender adueñarse de la franquicia de Miss Nicaragua como parte del control que intentan ejercer en todos los espacios políticos y sociales del país, afirmaron diversas voces. Paralelo a ello, Darío Medios supo sobre un operativo encabezado por la Policía Nacional en la propiedad de Celeberti, quien se suma a los más de 300 nicaragüenses que han sido desterrados en lo que va del año por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Inconformidad e impotencia entre trabajadores del Estado por megarecortes en liquidaciones, calificado por opositores como el robo del siglo. La nueva ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado aprobada por Daniel Ortega en Nicaragua no ha caído bien entre miles de empleados públicos que verán reducidas sus liquidaciones a partir de hoy. Hay rabia, pero también impotencia, porque saben que alzar su voz en contra de lo que consideran una injusticia les costaría el puesto de trabajo. No se limitaron en nada, prácticamente te quieren obligar a quedarte toda la vida hasta la jubilación o te vas sin nada, dijo un trabajador de la central del MTI en Managua. Algunos trabajadores se han mostrado inconformes, pero pocos sorprendidos, puesto que dicen que los despidos en el Estado sin derecho a liquidación son una práctica silenciosa de vieja data y de la que poco se habla. Para que tengamos una idea de la magnitud de esta medida, pensemos en un funcionario público que tiene seis años de trabajar para el Estado y que gana 10.000 Córdobas al mes. Con el cálculo anterior, este trabajador tenía derecho, primero por los primeros tres años, tres salarios acumulados, es decir, 30.000 Córdobas en su liquidación y luego por los años 4, 5 y 6 tenía derecho a 20 días por cada uno de los años adicionales a los tres años. Eso le sumaba a su liquidación otros 20.000 Córdobas, totalizando la liquidación de este trabajador hipotético que ganaría 10.000 Córdobas al mes, es una liquidación de 50.000 Córdobas. Y nuestra reina universal, Sheinís Palacio, habla sobre la situación que se vive en Nicaragua tras su triunfo en Miss Universo. Sheinís Palacio se halla hoy en Nueva York, el lugar donde residirá durante el año de reinado que inicia como Miss Universo 2023. Lleva seis días como soberana y ha hecho escala en tres grandes ciudades para cumplir con eventos y una gran demanda de entrevistas. En una entrevista en un programa de CNN, a Palacios le preguntaron cómo se sentía con la noticia de que se ha convertido en el foco de atención, que no ha gustado mucho al gobierno de Ortega y que incluso ha llegado a impedir que dos artistas pintaran un mural en su honor. Estoy contenta, más allá de lo que esté sucediendo, de poder dar esta felicidad a toda mi gente y a toda Latinoamérica, reiteró, sin dar más lugar a la polémica política. Fue dado voz y esperanza, como lo mencionaba, a muchísimos nicaragüenses que han sido silenciados por el actual gobierno de Daniel Ortega. Y es que el triunfo también le permitió a la gente dentro del país expresar su sentido de pertenencia y sacar a la calle estos símbolos patrios prohibidos por el gobierno. Y es un suceso que, a pesar de no ser político, las personas dicen que se ha revestido de una cierta connotación porque hasta incluso el gobierno ha prohibido que pinten murales en las calles. ¿Cómo estás manejando esta atención que debes sentir en este momento por el gobierno? Porque ahora te conviertes en un foco de atención que sabemos no le ha gustado mucho. Debo decirte que yo estoy muy contenta por darle la alegría a mi país, por realmente ver que cada uno de ellos está disfrutando este triunfo al igual que yo. Porque este es un triunfo para toda Latinoamérica, no solo para Nicaragua. Dar también el gozo a mi familia, que ellos han vivido conmigo muy de cerca. Este proceso de preparación, de transformación, de conocer nuevas versiones de Shaney's. Estoy contenta, más allá de lo que esté pasando, de poder dar esta felicidad a los países latinoamericanos. Porque así como mi país, mi hermosa bandera azul y blanca, está muy contenta por este triunfo. Vos, como latinoamericana, también estás feliz de que una centroamericana, una nicaragüense pueda tener este título y sobre todo hacer historia. Y en otro orden de noticias, Daniel Ortega incluye el megaproyecto del canal interoceánico en el Tratado de Libre Comercio con China, revela investigación de expediente abierto. En un anexo del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con China, el régimen Ortega Murillo indica que el dueño de la concesión exclusiva del inexistente canal interoceánico es la empresa desarrolladora de grandes infraestructuras S.A. Por un término de 50 años, la sociedad anónima podrá realizar obras contempladas en el proyecto y tendrá zona económica especial. Detectó expediente público en el tratado aprobado por el Parlamento sandinista. De esta forma y en total sigilo y sin consultas previas, el régimen sandinista aprovechó el Tratado de Libre Comercio con China para incluir su faraónico proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua que hasta la fecha ha quedado en sueños de papel. Y pasamos en este momento con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de deporte de Darío Medios Internacional estaré platicándole de la inauguración del nuevo estadio de Bipólico Masaya. Daniel Ortega no se apareció, fue la alcaldesa de Masaya la encargada de dar las palabras. La dictadura está invirtiendo casi 20 millones de dólares en este estadio que se prometió desde hace tres años. Hoy se inauguró, hoy se estrenó un moderno parque de pelota que otra vez será la casa de la fiera del San Fernando en el mismo lugar donde funcionaba el Roberto Clemente. Y esto se hace para contentar a los Masaya, que fue una ciudad que se levantó en contra del régimen en el 2018. Ahora veremos si logra recuperar a esas personas que se le fueron a Ortega, quien no se apareció porque no sale del búnker. También les estaremos hablando del juego que se viene en la ida de la final de la Copa Centroamericana, el Real Estelí contra la Liga Lajuelense. El partido que va a provocar mucho interés, va a despertar muchas emociones y muchos comentarios la próxima semana cuando se dé día martes allá en Estelí, en el Estadio Independencia, el partido de ida a la vuelta será el 5 de diciembre en Costa Rica, la Liga Lajuelense contra el Real Estelí. Les comentaremos también sobre la situación, el recuerdo que tenemos de Alexis Arguello y su primer título. Ayer hace 49 años que derrotó al PUA ganando el primero de sus tres campeonatos mundiales, el recordado Flaco Explosivo. También tendremos noticias de fútbol de Cristiano Ronaldo que marcó un doblete hoy en el programa en Darío Medios Internacional. Los espero. Gracias, Siris. Adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Esta es la historia de cuando los sandinistas impidieron que Miss Nicaragua participara en Miss Universo en 1979. Si bien la felicitó por su coronación, Rosario Murillo ha dicho que el triunfo de la nueva Miss Universo 2023, Seisnish Palacios, ha sido usado por la oposición para lograr sus propios intereses. Sin embargo, no es la primera vez que los sandinistas arremeten contra una reina de belleza nicaragüense, pues en 1979 impidieron que Miss Nicaragua finalizara su participación en Miss Universo. En 1979, la agredida fue Patricia Pineda Chamorro, quien tuvo que retirarse de Sinday, Australia, donde se realizaba el evento final de Miss Universo de ese año porque los padres la llamaron angustiados debido a que los entonces guerrilleros sandinistas que estaban en los últimos días de su guerra para sacar del poder al dictador Anastasio Somoza de baile, les habían amenazado de muerte si Pineda Chamorro continuaba en el máximo certamen de la belleza mundial. A los guerrilleros sandinistas les molestó que Pineda Chamorro hubiese utilizado los colores azul y blanco, por lo que amenazaron de muerte a los padres de la Miss Nicaragua, indica un artículo publicado por el periódico estadounidense Salina Journal en su edición del 13 de julio. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios, estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick, síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni, dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Estuvo con ustedes